Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal, mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vemos cuáles son las energías que te están acompañando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote, recordándote que esta lectura es general. Así que toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques, déjalo ir. Si te gustan estas lecturas, puedes dar al botón de me gusta y suscribirte si lo crees conveniente. Voy a empezar una lectura para antes, que nada, voy a conectar con tus ideas espirituales y tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones. Vamos a hacer una tirada a un modo general para luego pasar a la lectura más importante, la de la conclusión, donde estaremos viendo temas sentimental, temas económicos, temas trabajo. Pero antes de nada, bueno, vamos a utilizar estos oráculos, pero con el primero que vamos a empezar a trabajar, va a ser con el oráculo de las energías. Vamos a ver en este momento qué energías son las que se están manifestando. que no empezamos nada bien. No empezamos nada, nada bien. Vamos a ver, vamos con la primera. Tenemos aquí, quiero que lo veáis bien, la energía de la indecisión. ¿Qué nos está diciendo esta carta? Pues esta carta nos está diciendo que tienes por delante dos elecciones, o incluso más en tu vida. O sea, que tienes ansiedad porque estos dos caminos que se abren delante de ti, no sabes cuál va a ser el mejor, no sabes cuál elegir. Por lo tanto, es una energía ahora mismo que te crea confusión también. Podría estar pasando días, meses, incluso años en esta energía. Y esto puede disminuir tu fuerza vital. La indecisión va a paralizar tu voluntad y te mantiene atascado mientras esperas estar seguro de los resultados de tu elección. Es que no tenemos nada seguro nunca. Y queremos tenerlo todo seguro. Es hora de parar de analizar. Y de dudar de ti mismo. Piensa en las posibilidades que te pueden ofrecer. Déjate guiar por tu alma, por tu intuición, por lo que quieras. Pero, no estés indeciso. Toma una decisión. De acuerdo. Vamos con la siguiente carta. Caramba, tenemos esta carta. La carta de la envidia. Insatisfacción, carencia. Esta carta, ¿qué es lo que pasa? Esta persona que hay aquí, en esta carta, tiene de todo. Tiene de todo. Si, lo podéis ver bien, tiene una copa llena de dinero. Pero, no está conforme con lo que tiene. Está viendo prosperidad a lo lejos. Y es lo que aspira. Aspira a lo que está viendo a lo lejos. En vez de sentirse feliz y satisfecha, por lo que tiene, tiene insatisfacción. Tiene carencia. Porque siempre desea tener más. Esta carta nos está diciendo que dejemos de ser envidiosos, que tomemos más conciencia de las bendiciones que ya tenemos y que ya disfrutamos en nuestra vida. Es el momento de cambiar la forma de ver las cosas. Envidiar lo que tienen los demás lo único que haces es atraer las cosas hacia ellos, no hacia ti. Parece una contraposición, ¿no? O sea, mucho cuidado con lo que nosotros estamos envidiando de otros porque lo que hacemos es que eso llegue a los demás. La tercera carta. Parece que están todas un poco relacionadas, Dios mío. Nos está hablando de carencia financiera, nos está hablando de restricciones, de dinero. Puede que en este momento te esté faltando dinero. Así que te habla un poco que limites los gastos, que seas prudente en las necesidades que puedas tener en estos momentos. Tienes necesidad de tener liquidez. No es hora de darse ningún capricho. Hay que ser consciente de la situación que estamos atravesando. Porque hay una gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Esta carta te indica que satisfagas tus necesidades y que seas paciente. Las cosas van a mejorar. Pero por el momento acepta llevar una vida más modesta. No dejes de valorar el dinero y las cosas buenas que ya posees en este momento. Bueno, pues vamos vamos a continuar. Estamos delante de tres arcanos mayores. Por lo tanto, empezamos con una lectura de peso, una lectura importante. Una evolución espiritual importante. Puede que empecemos a vivir. Puede que se nos abran muchísimas posibilidades. Puede que tengas un montón de posibilidades que lleguen a tu vida y no sepas verlas. Pero aquí te están diciendo que aproveches ya lo que tienes. Que aproveches las posibilidades que tienes porque tienes habilidades, puedes que tengas talento. Puede que tengas ya muchas cosas y que las aproveches. Que las pongas en funcionamiento, que las pongas en marcha, que saques rentabilidad a lo que ya tienes, a lo que ya posees. Que despiertes un poquito. Esta carta de la justicia nos habla que por justicia nos va a llegar lo que nos corresponde, lo que nos merecemos, lo que es nuestro. Nadie nos puede quitar lo que nos pertenece por derecho de conciencia. Muchas personas que sabéis y que tenéis conocimientos de metafísica sabéis muy bien lo que significa la palabra lo que nos pertenece por derecho de conciencia. guau, nos vienen cosas cosas muy mágicas. Empezando con tres altos los mayores es que es que al final bueno, pues eso una lectura de peso. Dinero, dinero, logros, entrada de dinero. puede ser que el proyecto que iniciaste hace tiempo ya da sus frutos, ya está caminando, digamos que la empresa que tienes o tus negocios en estos momentos digamos que empiezan a rodar, solo se empiezan a caminar, empiezan a dar sumamente beneficios, muchos beneficios aquí nos vemos ya también disfrutando de dinero, de bastante entrada de dinero, por lo tanto no nos va a faltar el dinero para caprichos, para cosas que queramos hacer y esperemos esperemos que esas cartas que salieron al principio de esas energías de carencia esas cartas que fueron un poco un poco extrañas un poco extrañas que saliesen esa combinación de esas tres energías esperemos que eso pase pronto y que nos veamos así en esa abundancia en esos momentos de triunfo de felicidad de conseguir un objetivo de conseguir la meta sobre todo en el tema laboral en el tema profesional esta carta bueno pues nos está hablando de que vamos a ver cómo alcanzamos nuestra meta cómo alcanzamos nuestro objetivo el que nos hemos propuesto cada uno el objetivo que se ha propuesto pero bueno hemos empezado muy bien la tirada un poco para quitarnos el mal sabor que nos ha dejado esas energías del principio bueno aquí nos está hablando que podemos estar atravesando una etapa sentimental muy complicada muy complicada de mucha tristeza de desengaño de desilusión este tres de espadas nos habla de desengaño y de desilusión que las cosas no están bien en la relación las cosas no están nada 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 bien económicamente nos vuelve a salir oros por lo tanto hay una entrada de dinero que no esperamos que va a llegar que llega así como no sé como por arte de magia que no lo esperamos es algo inesperado que llega también es algo inesperado esta esta desilusión sentimental que vamos a tener por parte de nuestra pareja por lo tanto aquí económicamente entramos en equilibrio total y absoluto también no olvidéis que el equilibrio nos lo da el dar y el recibir no solamente tenemos que estar dispuestos a recibir también tenemos que estar dispuestos a dar importantísimo no olvidéis que tan importante es dar como recibir aquí nos habla que posiblemente la relación sea ya tan digamos tan de enfrentamiento tan de enfrentarnos que uno de los dos va a decidir alejarse marcharse tanto puede ser por tu parte que te alejas que te marches como puede ser por parte de tu pareja el que decidas que que no quieres estar donde estás que ese no es tu sitio y que tú no estás como para para sufrir por nadie ni para que que nadie te digamos te haga estar mal te haga estar triste te desilusione para nada para nada por lo tanto aquí hay como una huida como una marcha como que me alejo de la situación me marcho me voy ¿de acuerdo? bueno vamos a ver muchos puede que estéis en una relación con una persona que tiene mucho carácter que es como un poco autoritaria como que no le gustan los imprevistos no le gusta nada al azar le gusta tenerlo todo bajo control todo controlado y aquí hay que hay que encontrar el equilibrio hay que encontrar el equilibrio hay que encontrarlo aquí nos está hablando también de que puede que se encuentre el equilibrio las dos partes porque aquí nos está hablando de una posible unión entre los dos de un matrimonio para los que lleváis un tiempo puede haber una convivencia o matrimonio ¿de acuerdo? entonces digamos que un poquito esos enfrentamientos hay que dejarlos un poquito de lado pero es como que las cosas podrían cambiar bastante si las dos partes las dos partes ponen de su parte claro lógicamente hay un renacer en la relación pero también la relación habrá un habrá bastantes cambios aquí dentro de la relación hay alguien que podría estar fastidiando un poquito alguien cercano a la pareja a la relación con tu persona especial o una amistad o amigos o familiares están actuando de mala manera y de mala fe de mala manera y de mala fe por lo tanto mucho cuidado con esto hay comunicaciones estáis esperando una comunicación estáis esperando que os lleguen unos documentos estáis esperando algo esto llega rápidamente rápidamente también puede que estéis esperando uno de los dos una llamada para trabajo para trabajar esto viene súper rápido súper rápido súper rápido más rápido de lo que de lo que nos imaginamos mucho más rápido hay un renacer en la relación pero poniéndonos dos los dos muchísimo 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 de su parte vamos a ver personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja bueno no estáis tocados con la varita mágica es como que una relación se terminó hace poco o has decidido abandonar o dejar una relación hace muy poco o te han dejado o tu persona especial decidió abandonar y dejar la relación lo hace muy poco pero es lo mejor que te podía pasar es lo mejor que te ha podido pasar no es momento no es momento porque tú tienes todavía que quitarte digamos esa herida que te ha dejado que todavía estás pensando en lo que podía haber sido y no fue y todavía está en tu cabeza lo que podía haber sido y no fue ahí está dale que te pego dale que te pego por lo tanto no es el momento no es el momento de relaciones de pareja no es el momento tendrás un éxito en el terreno laboral tanto como obtener un ascenso o una mejoría salarial económica porque en cuestión económica vas a estar muy bien pero en cuestión sentimental no 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 es el momento olvídate no es que ahora mismo estáis sin pareja olvidarse no es el momento es momento de que todo va a ir muy despacio todo lo que es el tema sentimental va a tardar en llegar va muy despacito y debes de tomarte como un tiempo para ti para cuidarte para mimarte para pensar en ti para tomar tus decisiones para entrar en claridad para ver la luz y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres personas a tu alrededor que te pueden dar las vueltas que te puedan estar engañando que te puedan estar mintiendo entorno familiar o amistades o alguien que conozcas próximamente mentiras engaños y no es lo que te conviene para nada así que eres una persona que tiene que actuar con inteligencia pon a trabajar tu inteligencia que para eso la tienes porque eres muy inteligente y con sabiduría y con inteligencia la parte sentimental no se va a desarrollar tan rápido como te gustaría y vienen las cosas van a ir muy lentas muy despacio no es el momento pero aquí te está diciendo que te cojas el tiempo para ti que te tomes tu tiempo para mimarte para para hacer todas las cosas que te produce satisfacción todas las cosas que te gustan que vamos que que te dediques a ti a tu persona a nadie más y cuando tú te ames puedas amar a los demás ¿vale? bueno vamos a ver vamos a a finalizar vamos a canalizar a través de nuestros seres de luz vamos a canalizar un mensaje para ti de tu persona especial wow dios dios que bonito amor importantísimo tu persona especial siente amor por ti si tenías dudas no tengas dudas es un amor es un sentimiento es un sentimiento fuerte que lo tiene además arraigado y fuerte hacia ti vais a ver el sol el mundo o vais a comer el mundo entre los dos o sea vais a hacer planes de futuro incluso algunos puede que creéis una familia o por lo menos esa es la intención que tiene tu persona especial crear una familia contigo vivir en familia vivir juntos haréis planes esta persona hará planes a futuro contigo y sus planes entra el crear una familia este es el mensaje de hacer planes en conjunto contigo y el crear una familia contigo esta es la carta de un amor inmenso este es el mensaje de tu persona especial para ti te ama con un lazo muy fuerte de amor y esta persona tiene pensamientos de futuro contigo maravilloso maravilloso cerramos con un mensaje maravilloso precioso bueno pues esta ha sido tu lectura yo espero yo deseo que esta lectura haya digamos haya aportado un poquito de luz y hayan quedado algunas de tus preguntas contestadas de acuerdo si te ha gustado el video me puedes dar un me gusta y si lo crees conveniente te puedes suscribir porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido feliz día un me gusta un me gusta Gracias.